Que voy a cantar ahorita en el After Party Así que es un honor, quizás casi sorpresa Pero voy a tener la oportunidad de que toda la gente escuche Que levante la mano, escúchame Noche Fantasía y lo escuche en vivo ¿Cómo podemos hablar de ti en los próximos meses con un tema posicionado? Bueno, muchos visitas, voy a estar trabajando muy fuerte Ya tengo mi propio orquesta acá que me acompaña, así que muchas cosas buenas ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Leonardo, el diseñador Leonardo Cordero de Leonardo Fitt Avenue No sé, no sé ¿Cómo es? ¿Qué tú opinas como merenguero de lo que le sucedió a un colega como es Manny Manuel? Luego de ese inconveniente que pasó en España ¿Qué tú dices? Bueno, Manuel es un ser humano espectacular Un ser humano que está trabajando de nuevo, gracias a Dios Y va a seguir para adelante Sí, he tenido la oportunidad de por lo menos testearlo y darle mi apoyo Y que siga para adelante ¿Tú crees que el merengue, ustedes la generación de merengue, no se dedicaron a crear una nueva generación de merengue? Bueno, yo soy de la última generación de merengue El cual pues vamos a seguir haciendo música y le extinguimos el gusto popular No hay fiesta sin merengue ¡Gracias! 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 Gracias.